¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy se vienen gachapones pero ricos ¿Qué más nos gusta que los gachapones? Es que son magníficos Maravillosos. Estamos aquí con Braxter Muchas gracias por ser Ray. Buena interrupción en el momento Ahí. Buena interrupción. Bueno, estamos aquí Con Braxter que ha empezado hace dos días A jugar, así que ¿Qué pasa Braxter? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo sé que hay mejor que unos Gachapones es tocarse los Cojones. ¡Hala! Bueno, pues vamos a hacer gachapones de Braxter Y gachapones míos, ¿vale? Más de 100 euros cada uno. La idea es Él quiere sacar el Tartaglia ya que ha empezado hace dos días Y le he dicho, sácalo ya, porque si no lo sacas Ya, ya no lo vas a poder sacar nunca Y bueno, pues como se va en cuatro días el banner o en tres días Vamos a darle a ver si lo saca Lo tiene asegurado, así que lo más seguro Es que lo va a sacar, ¿vale? Y luego ya veremos si puede sacar un arco para él Y demás. Yo, chavales, tengo un problema ¿Vale? Mira, os voy a enseñar cuál es mi triste Historia. Mi triste y afortunada Historia, pero que el juego lo hace para que yo meta Dinero, tío. Son así de ratas, ¿vale? Me salió Tartaglia a la tirada 16 después de salirme otro personaje Para que veáis aquí, a ver Bueno, llevo ya, llevo ya 12 tiraditas, ¿eh? Aquí tenéis Tartaglia y justo 16 tiradas más atrás Tenemos a Jin, ¿vale? O sea Mucha suerte. Es la vez que más rápido me ha salido Me salió Tartaglia a la tirada 19 Luego me salió la 40 y me ha salido a la 16 Ahora otra vez. Una locura, total Que yo ya no tenía pensado que me saliese Yo tiría ahí en plan Esas 16 tiradas son en plan de suscripciones y tal Que digo, bueno, vamos sumando para cuando salga Y va y me sale el Tartaglia otra vez ¿Y qué pasa ahora? Que los suscriptores me están comentando Y me están diciendo, oye, tírale otra vez Antes de que se vaya Que la cuarta constelación es la mejor Y yo digo, pero bro, que ya tengo 3 constelaciones Más constelaciones tal Claro, y miro la cuarta constelación Y según me han dicho La marca que pone Tartaglia Sabéis que cuando está pegando con las cuchillas O cuando tira una flecha Pone una marca azul Y esa marca solo explota Cuando matas a ese enemigo ¿Vale? Entonces le hace daño a los demás Pero, ahora, con esa cuarta constelación Que le quiero sacar Explota automáticamente cada 4 segundos Todas las marcas que hayan A los 4 segundos explotan Y luego explotan a los compañeros Y vuelven a explotar Y es toda una puta explosión constante ¿Vale? Entonces Es el dupe El mejor dupe que tiene Tartaglia Entonces he dicho Bueno, ya que estamos ahí Que el personaje no va a salir nunca más Digo, bueno, vamos a intentar Sacarle la constelación Ya que estamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentarlo ¿Vale? Porque la cuarta constelación Está rotísima ¿Vale? Y como digo, Brunster va a intentar sacar La primera constelación De... Bueno, la primera constelación No, el primer Tartaglia Que no tiene ninguno Y si nos sale pronto Con suerte Podemos ir a por un arco Para él también Que sería lo ideal ¿Vale? Así que bueno Primero vamos a hacer la tirada De Brunster Os voy a poner Su pantalla Aquí Ahora mismo estamos viendo La pantalla de Brunster ¿Vale? Así que Brunster Cuando quieras Puede darle caña Mucha suerte A ver si te sale Todo el mundo reventando el like Pasándose por Twitch también Todos los días ahí en directo Y vamos allá Sigue sin más ¿Cómo lo hacemos? ¿De 1 en 1 o de 10 en 10? De 10 en 10 Es como mola, chavales Si no, nos vamos a tirar medio año Moradito A ver A ver A él le van a valer Muchas cosas Que le puedan salir ¿Vale? Porque va a empezar Cualquier cosa Le vale Dupes de Ninguan Incluidos Y dupes de lo que sea Y armas Armas Si te sale un herrumbre Si te sale un herrumbre Aquí sería la mayor suerte Que puedes tener ¿Sabes? A ver Ah no Queda otra Y otra Bueno A Beidu Dupesito de Beidu Bueno 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 Ya tengo Ya tengo Para dupear A Beidu Pues venga Uff Pensaba que se venía Uy Pensaba que se venía Eso era doradito Yo también Lo he visto ahí Y digo Uff Que luce Que luce Pero no Igualmente Hace poco Que le salió Jin Vale Que fue el legendario Que le salió Y bueno Pues a ver Si tiene suerte Y no le tarda mucho En salir Que la verdad Tuvo Para topeártela Y a tope Tío 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 Que llevo ya 6 o 7 De momento va a ser Tu DPS Secundario O sea que No te viene mal A ver si suerte En esta sale chavales En esta se viene No se viene Me cago en todo Hijo de perra Oh no De uno gacha pony Tú A ver si te sale algo diferente Una Diona Bueno Esta es la curandera No está mal Aunque tú ya tienes Las dos mejores curanderas Del juego Pero tenía Tenía Diona ya Si Aunque Diona Es muy buena curandera Dupeada Pero teniendo a Jin Y teniendo a Kiki Es que Kiki Que Kiki le salió En la primera multi En las multi De Noelle Esas que te dan De 20% de descuento En esa le sale Kiki Barabara Y Y Bennett Le salen los tres En la misma multi Impresionante Una suerte Ahora estás viendo La suerte que tuviste ¿No? Viendo lo que son Unas tiradas normales Ojo Se viene Si es Bueno No hemos tenido que esperar Demasiado No hemos tenido que esperar Demasiado O sea que está bien Está bien Vamos Tarta Es el Tartalia seguro Lo tienes asegurado Así que Tiene que ser el Si o si Se viene Tarta conmigo Se viene Tartalita El Tagliatela Ojo Ojo Una lanza de favores Te viene muy bien Porque te va a salir Charlin En el abismo 3 En cuanto lo termines Te regalan a Charlin Y lo tienes ahí A punto de sacarlo O sea que perfecto El Tartos El Tartaletas ahí Vamos El buen Tartaglia Venga 200 pavos Ha costado El Tartaglia Bueno Ahora vamos a hacer una cosa Ahora vas a tirar En el de las armas ¿Vale? Porque si te sale El arco de oro Flipas Y si no El morado El herrumbre Por lo menos Lo necesitas Porque no tienes arco Para él ¿Vale? Él es un usuario De arco Que cambia a cuchillas ¿Vale? Pero principalmente De armas Le tienes que poner un arco Entonces tírale Al de armas Sí, sí, sí Tira el arco Si te sale El herrumbre Es que lo clavas Tío Si te sale El herrumbre Es que ¿Es en morado? Sí Es morado Pero es muy muy bueno Para él Muy muy bueno A ver si tienes suerte Si te sale la primera Fliparía bastante Fliparía bastante Bastantoso Conmigo ya has flipado Varias veces Sí No salió la primera Bueno Una espada Para la Beidu No va mal del todo Esta F la primera Chavales F la primera Bueno Aquí van Diez pavos Está bien Esta es la primera A las siete Por ahí O sea Te pueden salir A las dos moradas Con suerte ¿Vale? Con un poco de suerte Tira ¿Tiro de una en una ¿O no? No, tira todo Tira diez Tira dos tiradas Solo, eh Bueno Esta de diez Seguro Y luego ya A la siguiente Ya veremos ¡No te creo! Si se viene el arco Me rayo Si se viene el arco Me rayo ¿El arco? Hay un 37,5% De probabilidad De que sea el arco ¿Vale? Aclaro Me encanta La probabilidad De derivar Y ese arma Que te ha salido Está muy bien ¿Eh? Si, ¿no? Si El IV está Hipeado también ¿Estás listo? Estoy listo ¿Estás listo? Toma ¡No! Bueno, es muy bueno El objeto es muy bueno Pero queríamos el arco Principalmente Pero ese objeto Te va a servir mucho Este se lo puedo poner A la... A la... ¡Hostia! ¡Panin One! Si esto es DPS Ning One Te viene de puta madre También, eh Claro, claro Me viene de lujo De hecho es perfecto Para Ning One Ese artefacto es el mejor Es el mejor arma Que puedes tener con Ning One ¡Hostia! Podría haber salido ahí, tío Era el otro arco Y ya me rayaba, tío Ya era perfecto ¿Qué quieres? ¿Un arco? Quiero que te salga ese arco De ahí, tío Uno de los dos Te tiene que salir Has tenido mucha suerte, eh Le ha salido muy rápido Ese arma Sí, 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 sí Tírala la multi Luego tenemos más tiradas también Venga Podemos cambiar ¡Híperespacial! Venga, por favor El herrumbre, por favor El herrumbre El herrumbre Venga, están saliendo todo arcos Eso es una señal ¡Arco! Es una señal ¡Arco! ¡No! Le sale la puta bola a esta, tío Pero no es mala, eh Pero... Ya, pero yo quiero ese arco, tío ¿Se viene todavía? ¿Se viene todavía? No Ya está Vale Tenemos... Tienes para cambiar Tienes para cambiar todavía Para sacar Cuatro bolas No Cuatro no Más Cinco bolas Y si te sale una morada más Serán otra bola más ¿Vale? ¿A esto? Sí, sí, sí Tírala Tiene que salirte el herrumbre Venga, 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 venga Venga Nada Caquita de vaquita No voy a tener tanta suerte, eh Creo yo Vamos a ver, hay que apurar Quedan tres Si no, pues bueno Puedes seguir tirando ¡Vamos, arquito! ¡Vamos, arquito! Estos días con los... Estes que te vayan dando Con los protogemas vas tirando Y... Que no, que no Que yo quiero ese arco ya, Iván Que yo quiero Que lo quiero Que lo quiero el arco Que lo quiere y lo quiere, eh ¡Ojo! ¡Aquí viene! ¡Se viene el herrumbre! ¡Se viene el herrumbre! ¡Aquí viene! ¡He dicho! Me cago en tu vida La de cuenca Grandísima No te creo Bueno, tienes una bola más Que puedes cambiar ¿Has cambiado la bola? ¿No la has cambiado, no? A ver No, esta era mi última tirada Ah, vale Tienes otra Para cambiar por bola otra vez Aquí va ¡Aquí viene! Y no F, chavales Aquí no No ha venido Pues ya te saldrá Digo yo Vale, pues Voy a hacer yo las tiradas ¿Te parece? ¡Tírale, tírale! Pues vamos allá La idea es sacar al Tartaglia No lo tengo asegurado, ¿vale? Así que Tenemos un 50% de probabilidad Si es que me sale la legendaria ¿Vale? Que acabamos de sacarlo hace nada O sea que Llevamos 12 tiradas Exactamente 12 tiradas Desde Desde el último Tartaglia Así que Pues deseadme suerte, hermanos Vamos a ponerle esto aquí al máximo Y vamos allá No hay más Vamos a tirarle, chavales Se viene Se quiso venir Y se vino Se viene la primera, chavales Se viene la primera ¡Se viene la primera! ¡Lo creo! ¡Mona! Me sale mona Es el único personaje que no tengo, chavales Es el único personaje que no tengo ¿Vale? No la rechazo Porque se ha venido la tirada 13 La tirada 13 Nuevo récord Me sale la tirada 16 Y de seguido la tirada 13 ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos? No te creo ¿Cómo puedo tener tanta suerte? La primera de más, eh En el culo un florero, tú Un abeidu Un arquito No te creo Ya podría haber Ahora sí que es el Tartas asegurado, eh La siguiente Bueno, pues ¿Cómo sale la primera? Todavía tenemos bastante probabilidad De sacar al Tartas Vale Ahora llevo justo Nueve tiradas Vamos a contar ¿Vale? A ver cuánto tarda en salir Yo creo que ya Tiene que tardar en salir Porque es que Pues ya tengo todos los personajes del juego Actualmente tengo todos los personajes del juego, chavales Vamos a por ese Tartas, chavales ¡A la primera! ¿Te imaginas? Me ha sido una puta locura, eh ¡Ojo! Este es el quinto dupe De la de Favonius, creo Para mí, eh F, F Me sale otra morada No Nada Nada, F, chavales Sí, era el quinto dupe Me viene bien porque la tengo con Chanling ¡Uf! Que pensaba que sería una de oro Veintinueve tiradas con esta, ¿no? Un dupe de Diona Un dupe de Sakarosa Bueno Dos seguidas No está mal Que todavía me puede salir otra morada, eh En la tirada No Salió en dos Bueno, pero la siguiente ya tengo tirada Ah, bueno Diona ya la tengo a tope, eh Full constelaciones, ya Eh Veintinueve Este se va a poner duro, eh Este se va a poner duro, chavales El cabrón Otra Diona Que la tengo full dupe Bueno, por lo menos me está devolviendo tiradas ¡Vamos ahí! Muchas gracias por el raideito Por el hosteito F, 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 chavales F, todo F, todo F Todo F, chavales Vaya mierda Esta tirada Esta tirada no ha sido muy buena Ahora me van a salir dos moradas Con suerte O bueno, si me sale una de oro Mejor, ¿sabes? Eh, treinta y nueve Llevo Llevo treinta y nueve Creo que sí, ¿no? Ya me he perdido un poco Buas Me va a costar Me va a costar Otra Diona, tío Bueno, por lo menos me devuelve tiradas Chavales, es lo que hay La primera La primera Por que me salga algo Que no espero otra vez Diez tiradas enteras, tío Nada, va a esperar diez tiradas ¡Otra Diona! No te puedo creer, tío Cuarenta y nueve Menuda cara de póker, tú Ahora con esto son cincuenta y nueve, ¿no? Creo que con esto son cincuenta y nueve Nah, este me va a hacer esperar mucho Qué cabrón, tío Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón, tío Nah, Iván, tío Mira, 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 mira Mira, atento Otra Diona, tío Tengo para hacerme dos Dionas full constelaciones, tío Vamos a hacer una cosa Voy a hacer esto, ¿sabes? Once tiradas de aquí que me saco free, ¿sabes? Gracias a tantas Dionas Ahora, 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 ahora Sesenta y nueve, chavales No te puedo creer ¿Cómo? Es que no te puedo creer, tío Es que no te puedo creer Bueno, a ver Hay que decir que mucha suerte he tenido Mucha suerte he tenido hasta ahora, ¿vale? Demasiada Ahora ya voy a la sesenta y nueve, ¿no? Vale A ver si hay suerte, chavales Por favor, sale en esta ya, tío Por favor, sale en esta ya Esa, 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 Iván ¡Se viene! Sí, vale Vale, ya está en esta ya, seguro Esta está en esta ya, seguro ¡Qué locura, tío! Bueno, setenta y nueve Si llego hasta el final, ¿no? Justo la última La tirada setenta y nueve, hermanos Justo la última, loco Ufff, que locura, tío A ver No me da para hacer multi, ¿no? No ¡Uy, por sesenta y cinco, tío Por sesenta y cinco ¿Cuántas tiradas llevo aquí? En el arco Digo, a ver si me saco otro dupe del arco Que guau, me salió la última tirada, ¿sabes? Digo, a ver si me saco otro arco Tú, otra celestia Nada, vamos a guardar esas mil, chavales Ya para el banner de Zon Lee Y esas tres tiradas ¿Vale? Tengo casi una multi, casi, casi una multi Pues ahí tenemos el dupe Le ha costado salir Le ha costado salir Madre mía lo que le ha costado, ¿eh? Pero ahí ya lo tenemos Y tengo a Mona Que no la tenía Era el que me faltaba Era el personaje que me faltaba Un dupe de sacarosa por aquí también Sacarina, que la proponemos full dupes también Sacarina, du A la Sacarina Y tenemos aquí la Mona como personaje nuevo Ahí estamos Y Jin, que tal vez me salió hace poquito Pues tenemos todos los personajes del juego, chavales Esta cuenta vale oro, ¿eh? Esta cuenta vale oro A ver quién tiene a Benti A Klee Al Tartas Y todos los personajes No está mal, ¿no? Bueno, chavales Venga, tío, venga Pues ya estaría Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado todas las tiradas Una locura Nos veremos próximamente en un vídeo El día que salga Zon Lee El nuevo personaje Que me gusta mucho ese personaje Y sobre todo me gusta mucho la rockera Que sale como un personaje morado Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que sea así, reventéis el like Que os paséis por Twitch y todo eso Que aquí se nos va la olla muchas veces en directo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chavito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!